Hades de armadura renacida, cómo funciona, cómo se lo arma, cómo se le sube las habilidades. Este es un análisis y guía completa de caballero y por qué no un par de tips, un ayudín, cómo te puedo ayudar a conseguirlo. Quedate acá y mira este vídeo. Bienvenidos queridos suscriptroles, nos encontramos en un nuevo vídeo porque hay un nuevo Hades y para esta ocasión traigo algo que digamos es novedoso en el canal. Voy a hacer un review, voy a hacer un análisis, voy a hacer una guía completa de caballero. Algo que ustedes me lo han pedido con frecuencia, lo voy a hacer. Si bien hay muchas guías de caballeros dando vueltas por YouTube, vamos a hacer la propia serie de guías de Sr. Galileo de análisis, guía review de caballeros y vamos a empezar, por qué no, con la armadura renacida de Hades que me parece que tiene muchísimo para hablar. En esta guía no solamente voy a explicarte cómo funciona, cuál es la nueva manera de jugarlo, qué es lo que cambia con la renacida, sino que vamos a ver cómo armarlo. Te voy a explicar en detalle cuál es para mí la mejor manera de subirle las habilidades y por qué. Voy a tratar también de responder lo que yo considero son preguntas o dudas muy frecuentes que tiene la comunidad en este momento sobre la armadura renacida. Vamos a ver qué es lo que cambia con la renacida. Este caballero a grandes y pequeños rasgos vamos a tratar de darle pelota a la letra chica de la armadura renacida. Y algo que quiero tratar de, no sé, de innovar, como darle algo distinto a lo que tienen todas las guías de caballeros, te voy a dar como un pequeño tip, te voy a hacer una breve mini guía de cómo considero yo una buena manera de conseguir esta armadura renacida. Voy a tratar de darte una ayuda para que consigas la armadura renacida de Hades. Así que sin más vueltas vamos a empezar porque hay mucho de qué hablar. Muy bien, lo primero que vamos a tocar en esta guía del caballero con la armadura renacida es en qué se beneficia Hades con renacer a la armadura. Si bien sabemos que se modifica una de sus habilidades, también se modifican sus atributos. Mucha gente por ahí suele pasar por alto el hecho de que cada pieza de la armadura renacida nos termina dando una bonificación de atributo. Como podemos ver, al ser un caballero doble S Hades, las bonificaciones de atributo que nos ofrece cada una de sus partes renacidas son bastante, bastante considerables. Sin ir más lejos, hay algunas partes que nos está dando 50 de velocidad. 50 de velocidad es muchísimo. También sacamos robo de vida, un 5%, que es una barbaridad. Y tenemos una bonificación de 1000 puntos de vida. También el resto de las partes nos dan bonificaciones que nos ayudan a la defensa, como resistencia al daño cósmico, resistencia al daño físico. No olvidemos también que más allá de los atributos que gana el mismo personaje, en este caso Hades, el hecho de activar la armadura en el códice de armaduras, la parte que está en el pabellón del tesoro, también nos da bonificaciones extra a todo nuestro caballero de manera permanente. En este caso, la armadura de Hades, al ser una armadura doble S, es de esperarse que nos dé unos atributos sumamente altos, pero en este caso creo que se fueron un poquito al carajo. Nos termina dando más 15% de ataque cósmico. En lo que a mí respecta, en opinión personal, yo creo que esto significa un antes y un después en cuanto a los valores que pueden llegar a alcanzar a los atacantes cósmicos con renacer esta armadura, porque realmente un 15% es muchísimo. Y también es de apreciarse que tenga un 5% extra de resistencia de estado. Como bien digo, esto para mí es un antes y un después con respecto a los valores que van a alcanzar nuestros caballeros en el momento que tengamos esta armadura activada en el códice. Desde este lado, súper, súper rentable. Uses o no uses antes. Muy bien, ahora sí vamos a hablar respecto a las habilidades de Hades con su renacida. ¿Cuál es la habilidad que se ve afectada? Realmente esto es muy, muy sencillo de entender. La habilidad que se ve afectada es el Gran Eclipse, que es su segunda habilidad. Y lo que cambia con su renacida es realmente algo muy fácil de entender y de interpretar. Funciona de la siguiente manera. Como bien sabíamos, Hades usaba su eclipse, pasaban dos rondas en la segunda ronda de acción de Hades. El eclipse se activaba, por decirlo de alguna manera, bajaba la vida de los enemigos y la habilidad se veía reemplazada por una habilidad ofensiva en la que Hades atacaba, hacía un montón de daño y se curaba porcentualmente por ese daño que hacía. Muy bien, ahora sigue haciendo lo mismo, pero en el momento de utilizar la habilidad, o sea, de que vos utilizas el Gran Eclipse por primera vez, va a generar un contrato con uno de los enemigos. Sí, la habilidad, contrato de Hades, pero tiene algo particular este contrato. Ojo ahí, este contrato particular tiene un 70% de transferencia de daño. Como bien sabemos, el contrato original de Hades, el contrato que es de sus habilidades, va cambiando el porcentaje que va transfiriendo de daño según el nivel que tenga. Llegado a nivel 5, termina siendo un 100% de daño que reciba Hades se va a transferir al enemigo. En el caso del contrato que se activa automáticamente con utilizar esta habilidad renacida, el porcentaje de transferencia va a ser de un 70%. A quien se le activa el contrato es de manera aleatoria. El contrato va a algún enemigo de manera completamente aleatoria. Lo otro que cambia es que luego de que pasan las dos rondas de acción de Hades, cuando se activa, por decirlo de alguna forma, el Gran Eclipse y pasa a convertirse en Gran Eclipse 2, Hades realiza un daño global a todos los enemigos y encima se cura. El daño que realiza este ataque en área es del 200% y tiene un robo de vida. Es por eso que Hades se cura, el robo de vida es del 30%. ¿Cómo vamos a armar este personaje en cuanto a sus cosmos? Bueno, en el cosmos principal, en el cosmos legendario, yo recomendaría principalmente el Libro de los Muertos, como ya se lo venía utilizando, y Árbol de Resurrección como segunda opción. En cuanto a los rojos, la mejor opción, sin duda, en estos momentos es Dragón, el cosmos nuevo. Y si no, como segunda opción, nuestro ya conocido y bien querido Rosario. En los amarillos, por supuesto, Tenacidad, Sello Espiritual o también puede llegar a fusionar Conocimiento por la resistencia de estado que nos brinda. En realidad, de orden de prioridad, yo diría primero Sello Espiritual, luego Tenacidad, luego Conocimiento, donde mejor su atributo pueda llegar a conseguir. Y en los azules, por supuesto, que Colibri o este... ¿Cómo se llama este cosmos? Inframundo. ¿Qué subatributos vamos a buscar? Como subatributos principales, lo que vamos a buscar es subatributos de velocidad, luego Daño Cósmico, Daño Cósmico, y luego Ataque Cósmico. Esos son los tres más importantes. Luego vamos a buscar, por supuesto, todo lo que nos dé vida y todo lo que nos dé robo de vida también. El Ataque Cósmico, por supuesto, porcentual, y luego de eso, lo que vamos a seguir dándole prioridad es la vida, y si conseguimos algo de robo de vida, bienvenido sea. En cuanto a subir las habilidades, te voy a dejar acá abajo en la pantalla más o menos el orden de prioridades, como considero yo que se debería subir estas habilidades para más o menos llegar al Hades final. Te lo dejo realmente paso por paso para ver si te ayuda mejor de esa manera según los recursos que cada uno tenga. Muy bien, solamente vamos a hacer la pequeña batalla tutorial de Hades para mostrarte más o menos cómo funciona. Por si te llegaba a quedar alguna duda, te lo voy a ir mostrando paso a paso. Vamos a activar el Eclipse número 1, que lo que hace, como bien sabíamos, es activar el Eclipse tal cual como lo hacía antes y desarrolla un contrato de manera aleatoria con uno de los personajes. En este caso, lo selecciona Kiki. Tenemos un contrato en el que podemos ver que en el momento que Shura nos ha pegado, le hemos pasado el 70% del daño a Kiki. Y como vemos, sí recibe daño a Hades porque no pasa el 100% como sucede con el contrato cuando está en nivel 5. Aquí simplemente voy a atacar a cualquiera de ellos. Viene el primer turno de Hades. Shura nos vuelve a pegar. Viene ahora el segundo turno de Hades. Se activa el Eclipse número 2. Se activa nuestra pasiva que viene con el Eclipse número 2. Y aquí tenemos, como ya venía funcionando antes, el Eclipse número 2 que se desarrolla de esta manera. Simplemente lo seleccionamos, 2 de energía al coste y atacamos a cualquiera y le hacemos una brutalidad de daño. Creo que le hemos hecho 88.000. Pero sea como sea, es una brutalidad. Muy bien, pregunta del millón y la que todos se preguntarán en este momento. ¿Vale la pena invertir en renacer a Hades? Sí, vale la pena lo usés o no lo usés por los atributos que genera principalmente. Como ya lo he dicho en un principio del video, hay un antes y un después con la bonificación que da en el Códice de Armaduras que es del 15% de ataque cósmico. Es realmente muchísimo. Y si usás a Hades y más o menos lo tenés a medio armar desde el momento que salió, te quedó abajo, lo dejaste de utilizar porque se fue bastante del meta en su momento, ahora Hades vuelve al meta con toda la fuerza. Es un personaje que realmente se va a convertir en top tier. Y la respuesta es sí. Vale la pena invertir en sacar a Hades. Yo te he dicho que más o menos te iba a dar una pequeña guía de cómo darte un empujón. Bueno, si nosotros vamos a la sección de carnaval podemos ver que hay varios eventos sobre esto. Yo ya hice un video respecto a eso. Pero el evento que primero nos va a importar es este que está principalmente acá. Este evento de acá solamente por iniciar sesión nos ha dado un cofre en el que nosotros vamos a poder elegir una pieza de armadura de Hades. Como ya lo he dicho en un video anterior, a esta pieza la vamos a abrir al final porque esto va a servir para completar esa pieza que nos está faltando. Si por alguna casualidad, por un golpe de suerte ya hemos sacado piezas de manera aleatoria. Entonces este cofrecito siempre, siempre queda al final. A lo que nosotros vamos a apuntar es acá. A lo que es cazador de tesoros. Como ven yo no he tenido mucha suerte en este evento. Pero idealmente si sale mucho es cofres donde hay una probabilidad de que salga armadura de Hades. En este evento hay muchas probabilidades de conseguir de estos tipos de cofres. Y además de eso también está la posibilidad de que nos salgan dos de estos cofres que nos dejan elegir armadura. Idealmente una manera de tratar de acelerar este proceso es utilizar este evento lo más que podamos para tratar de conseguir lo más que se pueda de estos cofres y si es posible sacar alguno de estos. A esta sección del evento la vamos a acompañar de esta otra que es la tienda de canje de aniversario donde nosotros vamos a tratar de conseguir la mayoría de estas fichas posibles. Yo recomiendo que hagan todos los canjes posibles de estas fichas para que puedan seguir tirando lo más que puedan en cazador de tesoros y así tratar de sacar tanto el cofre para elegir la pieza como cofres donde está la probabilidad de conseguir la armadura de Hades. Además de estos dos eventos también lo va a acompañar este que está aquí que es la tienda de intercambio por tiempo limitado donde podemos también conseguir de estos cofres de manera diaria. ¿Por qué vamos a tratar de abrir tantos de estos cofres? ¿Es por si acaso no salen piezas? Sí, es por si acaso no salen piezas pero también es porque hay un evento que es este en el que por abrir cofres de armadura limitados de Hades vamos a poder asegurarnos otra pieza de Hades donde podemos, o sea otro cofre de Hades donde podemos elegir la pieza. Con este ya tendríamos dos. En el momento que nos falten dos piezas nos aseguramos las dos piezas que nos estén faltando. Además de eso, si por esas casualidades llegamos a lograr abrir 25 cofres nos podemos asegurar una tercera pieza y eso también nos va a beneficiar un montón. Recordemos que la armadura de Hades tiene seis piezas para renacer y el hecho de poder asegurarnos tres ya nos da la mitad de la armadura. Además de eso, por abrir tantos pero tantos cofres algo nos tiene que salir. Y recordemos también que siempre está la posibilidad que de tanto, tanto, tanto tirar de estas medallas cosas, no sé qué son podemos llegar a sacar alguno de estos cofres también y eso nos daría una pauta. En fin, si bien la armadura de Hades es doble S y a simple vista parece muy difícil sacarla este evento nos está facilitando muchísimo pero muchísimo a las cosas. Realmente está diseñado para que nos apuremos tiremos todo y tratemos de sacarla durante este evento a la armadura renacida así que lo que yo te recomiendo es eso. Si de verdad le vas a dar buen uso le vas a dar buen provecho a esta armadura entonces aprovecha bien este evento. Sí, sí, yo sé que quería sacar a Fuco y gastar todo ahí pero Hades está bueno, Hades está bueno. Así que bueno, sin más que agregar queridos suscriptroles espero que este video te haya gustado espero que te haya servido. Si te gustan estos videos por supuesto podés suscribirte al canal si no estás suscrito te podés hacer un miembro oficial si le das click al botón unirse de acá abajo recordá que cada jueves vamos a hacer directos y nuevamente te vuelvo a decir que espero que toda esta información te haya servido de algo espero que este video te haya gustado y nosotros nos estamos viendo en el próximo video.